¿Y qué pensaste que sin ti me moriría? Tal vez creíste que yo perdería la vida Y que el amor no encontraría yo en otros brazos Pues me parece que te estás equivocando Fue lo mejor sentir tu amor, sentir tus besos Tus caricias, tus abrazos y tu cuerpo Fue lo más lindo que sentí por dentro Y hoy por tu error se está desvaneciendo Tal vez te vas y nunca volverás Tal vez tú quieras a mis brazos regresar Pero la herida que causaste no se borra Con tus palabras que mienten y que fingen al hablar Pero la herida que causaste no se borra Con tus palabras que mienten y que fingen al hablar William Maldieta ¡Claro que sí! Y si la vida te pone en mi camino Espero verte pagando tu maldad Hoy quiero darle otro rumbo a mi destino Ya tengo a otra que tu amor me hizo olvidar Tal vez te vas y nunca volverás Tal vez te vas y nunca volverás Tal vez tú quieras a mis brazos regresar Pero la herida que causaste no se borra Con tus palabras que mienten y que fingen al hablar Pero la herida que causaste no se borra Con tus palabras que mienten y que fingen al hablar Con tus palabras que mienten y que fingen al hablar Con tus palabras que mienten y que fingen al hablar Con tus palabras que mienten y que fingen al hablar Con tus palabras que mienten y que fingen al hablar Con tus palabras que mienten y que fingen al hablar Con tus palabras que mienten y que fingen al hablar Con tus palabras que mienten y que fingen al hablar